ahora sí mis queridos amigos ya mismo y no vamos a dar muchas vueltas vamos a arrancar con forestela ando un poco gripado así que pido disculpas si no se me entiende porque se me tapa la nariz y no es por vicios sino porque estoy resfriado un poco en gripado o algo raro me pegué andando por los montes españoles y no de gira sino paseando se me agarró un viento o algo pasó y qué importa si estoy en gripado se voy a escuchar ahora mismo forestela junto con vos y lo vamos a disfrutar de esta manera forestela el hombre del piano forestela piano man piano man vamos ahí pues hay una buena corio por ahí dando vuelta a los chicos bailando muy bien contarte que corea del sur trae muy buenas movidas a nivel musical artístico en general es sin ir más lejos ha ganado el premio nobel de literatura una escritora surcoreana también que se llama han can seguimos entonces con este piano man de forestela espero que te guste escucharme bien las voces y porque no los arreglos generales vas a ver qué bueno vamos y la y sardeg y el tipo un caballero una voz cara de caballerosa qué pedazo de voz que tiene este muchacho enfocada en la máscara con muy buena base la voz completa y brillante ese brillo que tiene en esa voz seguimos todavía mira esto bueno entró quien va a ser sino yo me he yo me he yo entró ahí es el a ver es un tenor operístico ligero no un tenor ligero yo me he que es el líder para mí de la banda serenote tiene una personalidad tan grande no solamente en la en la parte vocal sino en la forma de interpretar hemos hecho balada para un loco y ya vimos que el tipo se posiciona en el interpreta muy bien interpreta muy bien todo todo lo que agarra me encanta seguimos adelante vamos vamos como se posiciona cómo se pone ahí el chome inscrito que te digo por cierto déjame like dame like comentar share compartir y comentar fundamentalmente suscribirte pero comentar fundamentalmente para para si yo me equivoco en algo bienvenidas críticas vamos seguimos con esto fabuloso vamos a ir a 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 reventada, un poco exagerado el reviente pero le da esa cosa con carácter me gusta me gusta esa voz reventada para marcar una diferencia junto con las demás voces y es lo que hace que Forestela sea Forestela al margen de que los solistas se pueden ir arreglando individualmente y cada uno va haciendo una carrera, ¿verdad? vamos ahí, seguimos, Piano Man pero un poquito ¿sabes que me recuerda a esto? me voy del tema, ¿te acuerdas? Kenny Rogers la canción El Jugador muy parecido el tipo de sonido vamos, que nada que ver, ¿eh? pero no sé si me explico fíjate bien mira, mira, mira me encanta, ¿eh? me encanta lo que hacen estos pibes es impresionante seguimos, seguimos, seguimos ahí todos cortitos esta vez dándole, por supuesto muy bien trabajada a la voz no hace falta que te diga que son golpes de diafragmas para colocar en diferentes resonancias y cada una en la suya de una manera espectacular seguimos como se notan los diferentes matices de cada una de las voces ¿eh? como se notan los diferentes matices si bien todos están jugando arriba de una manera bien alta cada uno en su registro lo marca muy bien, ¿verdad? me encanta me encanta la diferencia es la diferencia hace la unión en este caso son tan diferentes y juntos lo hacen tan bien la diferencia hace la unión en el caso de Forestela me salió esa frase y me encantó vamos me encanta esta versión de El Hombre del Piano I love the song I love this version of Piano Man de Billy Joel vamos ahí bueno bueno la chica de Corea quedó alucinada no es para menos hizo esto pero bueno es claro que escuchaste el bajo atrás ahí abajo como está después retrocedo un poquito y prestar atención como el bajo ocupa un lugar tan importante en Forestela si bien el agudo ese asopranado que tenemos arriba es espectacular y todos los medios logran ese conjunto el bajo a mí me parece el bajo de Forestela me parece totalmente importante para la identidad de lo que es al final el resultado Forestela seguimos bueno 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 se viene con todo se viene con todo pero un poquito quiero destacar el piano yo no sé si ese piano de cola se está tocando en directo o no pero qué fino que quede un piano de cola a mí me encantan los pianos de cola de hecho no puedo tener ninguno pero bueno fijate vos el detalle es el piano de cola y ahora sí viene con todo fíjate qué llegada justa que tiene arriba qué clavada que tiene la voz de arriba acá se nota que está acá se nota que la voz está achicada acá no se va mucho más allá porque al achicarla para hacer esa voz heavy o esa voz digamos ronca o tal achica y no se le escapa mucho está en un medio bastante bastante clavado para que quede reventado me encanta no se le escapa no se le escapa Como, es que vuelvo a caer en la ensalada Si pones a escuchar acá, si te pones a escuchar acá DVDs y pones el bajo Puedes escuchar muy claramente al medio, el alto Digo en tonos así, digamos, puedes escuchar el soprano, el tenor, el contratenor, el ligero Puedes escuchar el bajo, el bajo perístico también, el ligero que es Choming Hue Bueno, puedes escuchar todo individualmente, pero tenés que tener una percepción sonora Para poder entender esta maravilla, pero si no, la podés entender igual en su conjunto Porque es espectacular No necesito decir algo o lo percibiste Voy a poner de vuelta esa partecita, si me lo permitís Creo que no tengo nada que decir Lo escuchaste Impresionante Vamos a irlo De una voz apresionada y dándole con todo te aparece su besito Choming Hue De atrás ¿Eh? ¿Qué más querés? Lo tenés todo Lo tenés todo Me encanta Forestella es una cosa hermosa Es hermoso Vamos Muy bien Algo más que decir Yo creo que nada más Está todo dicho Forestella Hacía falta y se extrañaba a Forestella en este canal Pues aquí lo tenemos Forestella Con la canción Piano Man Me la han pedido Lo recuerdo Después de haber hecho Y seguiremos haciendo la Maratón de Dimash Me han pedido esta canción de Forestella Nos vemos entonces La próxima Gracias por ser parte del canal No te olvides de like Compartir Comentar fundamentalmente Y suscribirte Gracias por estar aquí Y ser parte de este sueño Llamado Un Bohemio por el Hijo En el cual Vos Sos parte De esta sociedad De locos Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chau 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 Chau